¿Recuerdas el programa pasado? Sí. Y ya no vaya a pasar otra vez, ¿qué hay? Que haces algo para que convence el público y que vayas a ganar otra vez. Ah, ¿tú crees que fue, o sea, un... Estrategia. Y que, ay, me siento mal. Y, ay, no me sé la canción. ¿Qué has dicho eso? ¿Loca? Te di una oportunidad, pero esta vez ya no te voy a dar oportunidad. Voy a traer a una aliada. Entonces, yo te pido, ¿no? Que traigas a un aliado que se sepa la letra. Estás pidiendo la revancha y vas a traer a alguien especial. Exactamente. Te ganaron injustamente. Sí.